Amado sea en nombre del Señor, te damos gracias Señor, por el Espíritu Santo, dice No son diez los que fueron limpios, y los nueve, ¿dónde están? Alabado sea en nombre de Cristo Jesús No hubo quien volviese y viese gloria a Dios, sino este extranjero Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado Jesús no quiere nada más sanar tu enfermedad Jesús quiere salvarte, salvar tu alma, salvar tu vida Alabado sea en nombre de Cristo Jesús Muchos reciben, pero se van, bendito sea en nombre de Cristo Jesús Sin la salvación, se van, se van limpios Porque Jesús no va, no es, ah te fuiste, toma tu lepra otra vez No, bendito sea en nombre de Cristo Jesús Jesús no es así, bendito sea en nombre de Cristo Jesús Si lo sanó, lo sanó, alabado sea en nombre de Cristo Jesús El enemigo, bendito sea en nombre de Cristo Jesús Te tiene ahí, bendito sea en nombre de Cristo Jesús O la enfermedad, alabado sea en nombre de Cristo Jesús Y tú no sabes ni cómo salir, pero Cristo de la gloria bendito sea, sana no te está cobrando nada alabado sea el nombre de Cristo Jesús no viene y dice, no, yo no le quiero adorar no, si no le quiere adorar, bendito sea el nombre de Cristo la adoración es genuina tiene que salir de ti para ser salvo alabado sea el nombre de Cristo Jesús muchos reciben, hoy te digo muchos reciben sanidad de parte de Dios, muchos reciben sanidad, alabado sea el nombre de Cristo Jesús en la pandemia, cuantas personas alabado sea el nombre de Cristo Jesús humillada a Dios, alabado sea el nombre de Cristo Jesús cuantas personas bendito sea el nombre de Cristo Jesús, humillada a Dios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús pero bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús después que se vieron mejor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús comenzaron su vida igual o hasta peor empezaron a emborracharse otra vez alabado sea el nombre de Cristo Jesús bendito sea el nombre de Cristo Jesús a ser de la suya, alabado sea el nombre de Cristo Jesús a bendito sea, a no bendito sea, a no dejarse a dejarse contaminar, alabado sea el nombre Cristo, con toda inmundicia alabado sea el nombre Cristo Jesús, muchos estaban arrepentidos en el momento de la enfermedad, alabado sea, y tenían miedo, bendito sea el nombre Cristo Jesús y que ellos querían sanar, alabado se vieron mejor y comenzaron a hacer lo mal otra vez, alabado sea el nombre Cristo Jesús, bendito sea el nombre del Señor, bendito y alabado sea el nombre Cristo Jesús hoy te digo que solamente bendito sea el nombre Cristo Jesús, los que bendito sea, los que van a los pies reciben de parte de Dios y van a los pies de Cristo, alabado sea el nombre Cristo Jesús adorarle, alabado sea el nombre Cristo Jesús porque están agradecidos, alabado sea el nombre Cristo Jesús, porque son muchos desagradecidos con Dios, alabado sea el nombre Cristo Jesús, porque Cristo Jesús murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia después de ahí nuestras enfermedades nuestras dolencias, alabado sea el nombre Cristo Jesús, y como les pagamos, alabado sea el nombre Cristo Jesús, crucificándolo cada día, alabado sea el nombre del Señor con nuestras actitudes, bendito sea el nombre Cristo Jesús, a veces bendito sea el nombre Cristo Jesús, hacemos cosas hasta tontas, bendito sea el nombre Jesús, cosas que Dios está desechado, que Dios no comulga alabado sea el nombre Cristo Jesús, pero hoy te digo, Alabado sea el nombre Cristo Jesús Dios solamente quiere que tú le busques alabado ser un corazón sincero alabado sea el nombre Jesús, Él no solamente quiere sanarte, Él también quiere bendito sea el nombre, quiere que seas salvo, quiere que tú te salves alabado sea el nombre Jesús, Él quiere darte vida eterna porque nada se compara, lo eterno no se puede comparar con lo que un día va a perecer con lo que un día será destruido lo que dará piedra sobre piedra, alabamos en el nombre de Cristo Jesús, porque todo esto bendito sea el nombre de Cristo será destruido dice la palabra de Dios, mi palabra bendito sea, todo esto pasará pero mi palabra no pasará alabamos en el nombre de Cristo Jesús, todo se va a cumplir, alabamos, no es un cuento de camino, no es una fábula la Biblia, alabamos en el nombre de Cristo Jesús esto no es un cuento de camino esto es la palabra de Dios este es el manual de instrucción para que nosotros caminemos bajo la dirección de Dios bajo la bendición de Dios alabado sea el nombre de Cristo Jesús te damos gloria Señor amado Padre hoy te digo alabado sea el nombre de Cristo Jesús alabado sea el nombre de Cristo Jesús en Sirio fue sanado alabado sea el nombre de Cristo Jesús alabado sea el nombre de Cristo Jesús Dios lo limpió a través del profeta Eliseo él se zambulló en el río alabado sea el nombre de Cristo Jesús pero el primero namán alabado sea el nombre de Cristo Jesús dijo se fue enojado después que recibió esa palabra Eliseo le envió un mensaje diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y namán se fue enojado diciendo de aquí yo decía para mí saldré saldrá él luego y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios alzaré su mano y tocará el lugar y sanará la lepra él quería que las cosas fueran a su modo a su conveniencia como él había pensado alabado sea el nombre de Cristo Jesús y es que Cristo bendito sea el nombre de Cristo Jesús que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre es que el corazón del hombre no es como el corazón de Dios alabado sea el corazón los pensamientos de Dios son altos alabado sea el nombre de Cristo Jesús solamente tenemos que obedecer la palabra de Dios si era palabra de sanidad porque él estaba enojado alabado sea el nombre de Cristo Jesús Habana y Fatal ríos de Damasco no son mejores que todas agua de Israel sin me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la haría cuanto más diciéndote lávate y serás limpio para buscar la sanidad de Dios Dios te puede dar sanidad inmediatamente fácil de una manera muy sencilla fácil para Dios porque Dios todo lo hace posible alabado sea el nombre de Cristo Jesús nada más pensaba que era más difícil para Dios no hay nada difícil el Dios que nosotros le servimos un Dios grande y poderoso un Dios que creó el cielo y la tierra que nos formó alabado sea el nombre de Cristo Jesús no poder limpiar a una persona es muy fácil para Dios limpiarlo alabado sea el nombre de Cristo Jesús solamente él quiere obediencia alabado sea el nombre de Cristo Jesús y entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio Amén Gloria a Dios como quedó la carne de Naván limpio alabado sea el nombre de Cristo Jesús y hoy en la oración bendito sea el nombre de Cristo Jesús hoy no puedes conectarte con el Cristo de la gloria quizás hay una enfermedad en tu vida espiritual alabado sea el nombre de Cristo Jesús quizás el enemigo bendito sea el nombre de Cristo Jesús se ha enseñoreado de ti alabado sea el nombre de Cristo Jesús por mí te digo alabado sea el nombre de Cristo Jesús Naván se zambulló siete veces alabado sea el nombre de Cristo Jesús en el río Jordán, obedeciendo la palabra, que era la palabra de Dios ahora vamos a ser el nombre de Cristo Jesús y quedó limpio con la piel de un niño Jesús, bendito sea, dice bendito, deja a los niños, vengan a mí dice Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, tenemos que ser como niños ahora vamos a ser el nombre de Cristo Jesús que nuestra piel sea como de niños así quedó Namán, ahora vamos a ser el nombre restaurado, ahora vamos a ser el nombre de Cristo Jesús en lo espiritual, quedaremos restaurados si creemos en la palabra de Dios si caminamos por la palabra de Dios si creemos en su palabra, que seremos limpios, bendito sea el nombre de Cristo Jesús Dios va a restaurar, Dios va a cambiar Dios va a hacer milagro, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hoy día Dios va a hacer milagro, hoy día en el nombre poderoso de Jesús, si agarra tus ojos en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo Padre, bendito sea tu santo nombre Padre, oh Espíritu Santo he predicado tus palabras Señor amado oh Espíritu Santo Rey de Gloria Padre seas tus palabras Señor amado, seas tú glorificado Señor amado Padre en esta hora Señor amado Padre Espíritu Santo Padre mío mi Señor que toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que está sobre todo nombre bendito sea el nombre de Cristo Jesús ese nombre que está sobre todo nombre en el nombre de Jesús, viene bendito sea el nombre de Cristo Jesús que sea sanado ahora, bendito sea el nombre de Cristo Jesús por su llaga fuimos sanados, por su llaga fuimos curados, ahora en el nombre poderoso de Jesús Jesús de Nazaret, recibe la palabra de Dios sale ahora en el nombre poderoso de Jesús de tu lepra, de tu enfermedad, de todo lo que te está aconteciendo en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús de esos pulmones, son sanos hoy día son sanos hoy día en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de tu palabra Padre por el poder de tu palabra Señor hecho está amén, gloria a Dios te damos gracias Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús vamos a darle un fuerte aplauso al Señor te damos gracias Señor bendito sea el nombre de Cristo Jesús Dios les bendiga y Dios les guarde hasta aquí esta preciosa palabra de parte de Dios dándole la gloria y la honra al tributo de la pletecía el honor y la alabanza nosotros no somos nada todo lo hace Él todo lo hace el Cristo de la gloria te damos gracias Padre mío te damos gracias Rey Eterno en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor allá usted bendito sea el nombre de Cristo Jesús la gloria para Dios Eterno amén amén